¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar un tema de María Juana, que se llama ¿Quién más que yo? Que lo recomendaron acá en vivo y en directo en stream, para que sepan, estamos todos los días en vivo y en directo en mi canal de YouTube. Acá está toda la gente poniendo hola de YouTube y chateando, como ven acá en el chat. Para no perderte ninguno de mis directos, lo que tenés que hacer es suscribirte al canal de YouTube en el botón donde dice suscribirse, activá la campanita de notificaciones todas y te va a mandar un mensaje, no, te va a mandar una notificación cada vez que estemos en vivo. Así que, vamos a escuchar el tema de María Juana, ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? Me hace como que va a ser un tema como ¿Quién te va a amar más que yo? O algo así, no sé, como tirándole estilo de que uno lo quería más al otro. O algo así. O no, paren que tengo mucho un audio. Listo. Negrita, solo quiero que me digas. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? Negrita bonita. Ah, re fiestero, mal, boludo. Empezó y ya empieza la joda. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo tranquilo? ¡Eh! ¿Saben quién es? ¡Maria Juana! Esto es re carnaval, re fiestero, re bailanteros. Ya te das cuenta, apenas empieza. ¡Maria Juana! ¡Maria Juana! ¡Maria Juana! ¡Maria Juana! Siento mis ojos llorar, siento mi corazón desangrar. Roto me has dejado, mi pobre corazón quisiera arrancar este maldito falso amor. María Juana se llama El Grupo. Ahora que me doy cuenta, nunca había escuchado un tema de ellos. Es un tema que le está craneando. María Juana, ¿es un dúo o es solamente El Pibe? Bueno, vamos a seguir escuchando igual para descubrirlo. Roto me has dejado, mi pobre corazón quisiera arrancar este maldito falso amor. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? Me gusta la idea de quién te quiere como yo. Por ejemplo, escúchame una cosa. ¿Quién te va a querer como yo? Nadie. Nadie te va a querer como yo. ¿Entendés? ¡Nadie! ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? Ayer escuché a María Juana, pero estaba en conjunto con una chica, si no me equivoco. ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Roto me has dejado, mi pobre corazón. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Es muy buena la melodía, tut, 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 tut. Es muy buena. Falso amor. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? ¡Opa! ¡Ay no! Se metió un trobón, trompeta. Ustedes sabían que yo tocaba... Yo cuando era pibito, cuando era más guacho, cuando era más pibito. Yo toqué el trombón y toqué trompeta. Toqué trombón un tiempito y trompeta también. No mucho, pero toqué el trombón y la trompeta. ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor, negrita bonita? ¡Bailando por tu amor, negrita bonita! ¡Bailando por tu amor, negrita bonita! Amigos, la zamponia del... Queda zarpado, tipo. Le da un cuerpo a la música. Claro, yo a María Juana ya lo había escuchado Sí, es verdad Nada más que no me acordaba Este tema es hiper carnavalero A mí no me lo joden Este tema es más carnavalero que otra cosa Este tema es re carnaval Re carnaval, re carnaval Todos estos temas son buenos Bonito Rita Angela me parece que anduvo chamullando Hace rato no se le va Pero ponemos la música del Bonnie Lobby Amo, re salen mis primas en el video En serio Robot Ninja Gaming, ¿cómo andás amigo? Escuchame una cosa No puedo poner música del Bonnie Lobby en directo Porque me baja en el directo, amigo Vi el último video del Bonnie Ahora vamos a chequearlo igual sin sonido Para así nos mostrás cuáles son tus primas ¿Acaso me podés presentar alguna? ¡Neeah! Ahora lo vemos, robot Te mando un abrazo gigante Pa, ya tú sabes Muchas gracias por tu Por tu super chat, amigo Que estamos juntando de a poquito Platita para poder ir a Bolivia Bonito le pone Rita Angela Matamorros de la Cruz De una Se entró a chamullar al cantante en el video ¡Neeah! Me encantó este tema Me gustó mucho el tut Tut, tut Eso quedó muy clave Espero que les haya gustado este video Ya tú sabes Le pueden dar like Comentar, suscribirse O dejar un comentario Que eso siempre es bienvenido, papi Ya tú sabes Pa' que sepa ¡Wow!